Esta grabación le gusta a mi canal, el Tarzan, vida, ya no es vida, disco, disco del Guadiro, Sabor, póngale ritmo, póngale sabor, este es el Rey Pelé, el sonido maracaná, percusión, como dice, vámonos Ricky, Maigado, el Tiber, todos los niños sin, 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 sin amor, son Paco City, dice para las bandas cotizadas, Chico Revelación, para la banda RPB, Locos MX, Chabacos Misserobot, Peluches Locos, Chico Citane, Angelitos de la Cumbia, ¿qué es? Si el viento se lo llevó, como dice, yo no existo contigo, quiero vivir, pizza para Gilberto García, sonido de basador, el consentido del barrio, el lobo, ahora, si se pasó de sabor, ah, si te vas, sueños se van, vámonos, Saludos por el Vidas, lavado de al topo en Hidalgo, si no estás, se acabará. Vivo sabroso. Rivo. ¡Vámonos rico para la amiga Rosy, la magma de Canela Salgamacho, ya tiene su chamarra del maracaná la masa el contador Uriel saluda el contador Guajino Rivo Vida ya no espina a Bononesio para Raiden si va a venir Raiden si va a venir Raiden listos, saludos especiales para darle la voz de parte del famoso sargento Ávila pañala y siempre como dice para la familia Ramírez por Maracanazo Perrón la bandona más grande que nos acompaña muchas gracias a la gente de C Huehuetoca y la banda de Las Calas como extrañamos Las Calas bien como dice dice saludos a todos en cabina desde la Florida la amiga Rosy se comará ándale Rosy dale sabor no vayas vámonos 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 ándale Mari la terza de haces buenas noches hermano amigos nuestros continuamos adelante vamos a ser rápidos listos donde nacen los éxitos los éxitos los éxitos las las las